¿No has cambiado para nada? ¿No? Bueno, yo sí noto que he cambiado. Pero agradezco, entiendo que es un... En realidad, creo que, digamos, yo soy una persona alegre, optimista. Trato de ver siempre el lado positivo de la vida. Eso en cuanto a la parte espiritual. Y después tengo una vida muy saludable, no fumo, no tomo alcohol. Me alimento muy bien. Y como saludablemente, y soy de los chocolates que te parecen que vienen finas. Es como la droga de la felicidad, la entorquina. Yo creo que estar en qué es como la droga de la felicidad, la entorquina. Pero después, nada, duermo muy poco que debería darme más horas. Pero no con un bebé. Puede ser, digamos, yo dejé de comer carnes rojas y blancas Yo me siento bien, pero es muy importante para los grupos de cristianos encontrar los suplementos que acortan las carnes Hay que estar como más consciente de los alimentos Yo tengo muchos amigos de todo tipo, muchas, muchas de las carnes son muy buenos, son muy buenos resultados Yo sí, yo soy muy joven, muy joven Sí, a mí me gusta más el largo Es cierto, lo más femenino, 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 lo más femenino Lo más femenino, 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 lo más femenino Este es mi color natural Pero lo tuve rubio, negro, rojo ¿El nombre, rojo, chumarri, ruigui, blandín, que ya hablaba, verdín, sí? ¿Alguien te lo responde? ¿Es la primera que estás en los tú? ¿Y si tienes tu lugar favorito en esta ciudad? Es increíble porque... Bueno, la primera es que cante, cante dentro del Cremis Una primera vez también he выступado en el Cremis Y la Catedral de la Plaza Roja es como mi lugar favorito en la ciudad de forma y roja Lo que me gusta más es que los russos Pero lo que se me gusta mucho Pero eso no se puede decir No es enunciado